El inicio de Santos Laguna en el torneo Guardianes 2021 no podría ser mejor, pues los guerreros cuentan con puntaje perfecto luego de vencer a 2 pesos pesados en las primeras jornadas. Primero le ganaron 1 por 0 a Cruz Azul con un golazo de Diego Valdés y luego hicieron lo mismo ante Tigres gracias a Juan Ferney Otero y Eduardo Aguirre. Ahora el equipo de la comarca lagunera se prepara para enfrentar a Mazatlán como visitante en el Estadio Kraken en el marco de la fecha 3 de la Liga MX el próximo viernes 22 de enero a las 9 de la noche horas del Centro de México. En conferencia de prensa previo a la fecha 3, el director técnico Guillermo Almada sorprendió y puso en duda su continuidad en el conjunto lagunero tras el Guardianes 2021, puesto que su contrato finaliza en el verano del 2021 y aún no le han dado definiciones sobre el tema. Aún así, aclaró que se ve a largo plazo y espera que la situación se resuelva antes de finalizado el torneo. Estamos muy satisfechos, estamos muy a gusto en el club. En el punto de vista contractual no ha habido ninguna charla hasta este momento, por más que nos han manifestado que el club quiere que hagamos un trabajo a largo plazo, señaló el estratega. Consultado por los recientes rebrotes de COVID en la Liga MX, lo cual trajo preocupación y también acusaciones cruzadas, el entrenador uruguayo deseó que las medidas preventivas continúen y aclaró que Santos Laguna siempre ha respetado las recomendaciones. Nosotros siempre respetamos el protocolo sanitario que nos da el club e intensificamos los cuidados, tenemos que seguir respetándose, esto es muy traicionero, expresó.